Jorge Fosati fue elegido por la Federación Peruana de Fútbol para ser el nuevo técnico de la selección peruana. En conversación con las voces del fútbol, el uruguayo señaló que no hay club más importante que dirigir a la selección de un país. También precisó que si bien Perú marcha último, ve con posibilidades llegar al Mundial. Es un honor dirigir a la selección de un país. Seguro que con el tiempo algunos hinchas de universitario van a entenderme del por qué me estoy yendo a la selección y no a otro club del Perú. Acá no puede existir un club más importante que la selección de un país. Al menos nosotros los uruguayos nacemos con esa mentalidad que la selección es lo más grande que existe. Es cierto que Perú está último en las eliminatorias, pero si no fuera que van seis cupos y medio al Mundial, era casi imposible, prácticamente una utopía. Sin embargo, pienso que se puede. Hay chance. No será fácil, pero tendremos la Copa América para trabajar mejor y eso me da mucha ilusión. Hay un objetivo y meta clara y estaremos plenamente enfocados. En Perú no abundan los jugadores jóvenes destacables, pero sí los hay. A mí no me importa si tiene 14 o tiene 42. A mí lo que me interesa es que me demuestre en una cancha de primera división. Las eliminatorias se retoman en septiembre y nuestros próximos rivales son Colombia en Lima, Ecuador en Quito y Uruguay en Lima. La idea inmediata es viajar al preolímpico y también poder desplazarnos a algunos países para dialogar con los jugadores peruanos que militan en el exterior, dijo Fossati para las voces del fútbol. Uno de los temas que más se habla es el recambio generacional en la bicolor. En ese sentido, el nombre de Kazuyoshi Shimabuco llama la atención para los futuros planes de la selección peruana. Sin embargo, Fossati no sería el primer en tenerlo en cuenta de cara a una futura convocatoria, ya que Juan Reynoso confirmó cuando era técnico que es un jugador interesante y que lo tienen observado, aunque no inició comunicación. Kazuyoshi Shimabuco es un futbolista de nacionalidad japonés y peruana de 24 años que puede desempeñarse como extremo y delantero. Según informó la página web de Fujieda, el futbolista será accedido al préstamo por una temporada y jugará a la segunda división de Japón. Por su parte, el vínculo será desde el 2 de febrero de 2024 hasta el 1 de enero de 2025. Jairo Concha no jugará más en Alianza Lima, sin embargo, en Matute ya vienen evaluando diferentes nombres para reemplazarlo. Según el diario Olivero, Sergio Peña, jugador formado en el club, ya se le hizo llegar una oferta. Sin embargo, el futbolista tiene contrato con el Malmo por todo el 2024. Es la prioridad y las próximas horas serán claves. Otro nombre es Christopher González, que también maneja un oficiniento de universitario y sondeos de Sporting Cristal. Sin embargo, Canchita tiene contrato hasta junio del 2024 con Al Adalá. Cristian Neira, centrocampista de Unión Comercio, es otra de las opciones. Tiene solo 23 años y ya ha sido llamado a la selección peruana en la era de Juan Reynoso. Mantiene contrato con el poderoso de Alto Elmayo, pero podría negociarse su incorporación, indicó el diario Olivero. Gracias.